Muy buenas, ¿qué tal todo? Espero que genial. Muchas gracias por estar aquí un vídeo más junto a mí y si eres nuevo, bienvenido. Hoy, siguiendo con la serie de sesiones de perros aprendiendo, estamos con David y Gara. Gara es una perrita que acaba de cumplir un año y que es de raza labrador. Tendréis un par de vídeos con ella, pero hoy nos vamos a centrar en el quieto con distractores. Gara es una perrita que fue alumna mía y que practica mucho a diario, pues David hace un buen trabajo de constancia y de hacer muchas prácticas diarias y esto viene fenomenal para que el perro aprenda. Además, se nota en la velocidad de aprendizaje que tiene, que la veremos en este vídeo. Para Gara, el quieto en ambientes simples es bastante fácil, lo lleva muy bien, pero se complica cuando aparece una pelota que entonces se pone ansiosa, se pone a lloriquear, a ladrar, se levanta, se mueve... Bueno, pues aquí es donde vamos a practicar sobre todo. Pero para poder trabajar el quieto con distractores, primero hay que revisar y practicar, incluso recordar un poquito ese quieto sin distractores, sin estímulos que provoquen ansiedad, con un ambiente fácil, para poco a poco ir complicándolo. Entonces vamos a empezar con los tres ejercicios del quieto, la línea, la T y el círculo, que también tengo otros vídeos sobre esta temática, donde incido más, que te lo dejo por aquí arriba y abajo en la descripción. Y cuando esto Gara lo realice correctamente, pasaremos a utilizar la pelota como distractor principal para poder controlar ese nerviosismo y que aún así mantenga quieta. ¿Y el objetivo base? Pues que si Gara se mantiene tranquila, sólo así se ganará su premio. Y bueno, con la pelota también habrá que ir poco a poco. Si para ella botar la pelota es lo más difícil, habrá que empezar rodando la pelota, botando incluso poco a poco la pelota, pero más lejos y cada vez más cerca. Es decir, progresivamente iremos al estímulo en cuestión que más ansiedad le provoque a Gara, pero siempre poco a poco para ir premiando esos logros. Y ahora sí, os dejo con la práctica. Entonces vamos a empezar con el quieto, para ver el nivel de Gara. El objetivo aquí ahora mismo es que le dejes quieta en alguna zona, tipo por ejemplo este centro que tenemos aquí, tenemos ahí un círculo, y que se quede ahí por ejemplo quieta sentada y tú te alejes. A ver qué tal lo hace Gara, a ver cómo llevas esa práctica. ¿Siento? ¿Qué tal? Vale, bastante lejos. Vale. Vale, y Gara sigue ahí. Vale. Vale, vuelve. Vale. Y le das un premio ahora. Muy bien, no veo nada. Vale, haz lo mismo de tumbado. Tumba. Y cuando quieras puedes volver. Está bien, puedes volver. Cuando llegues muy bien y su premio. Muy bien, Gara. Efectivamente, para que no se levante, lo suyo es que el premio siempre se lo deje empujmado. Sí. Quieta. Te aconsejo que no dejes de mirar a Gara, ¿vale? Por si acaso se levanta. Sí, efectivamente. Incluso a lo menos hace un intento de levantarse, le dices un no y para. Eso es lo que se iba a preguntar. Si intentaste levantarse, le dices un no y para. Le dices un no y para. Sí. Vale. Cuando hayas hecho el círculo completo, le puedes premiar. Vale. Entonces, al final, Gara, lo que es el quieto, este básico inicial, que incluso yo suelo decir, primero línea recta hacia atrás. Sí, así es como lo has hecho. Dibujar la tenera en el suelo. Hacer un poco solo el medio círculo. Después el círculo completo. Todo eso, Gara, lo tiene ya. Vale. Vamos a hacer lo siguiente. Me traes juguetes, me traes... Sí, traigo dos pelotas, traigo el frisbee. Vale. De lo que traes, que no sea muy exagerado mismo para ella. Vale. Con las pelotas, le gustaría. Me gusta. Me gusta, pero más le gusta. Más le gusta el frisbee. Entonces, cogemos pelotas, ¿vale? Vamos a coger pelotitas. Vale, en un principio coge una. Al final quieto es que, hasta en situaciones cotidianas, ¿no? Como que al final dejes a tu pelo en una zona, vayas a por algo y que se quede ahí, es de lo más cómodo del mundo. Claro, claro. Que esto al final hay que trabajarlo porque nos facilita la vida. Vale. Nuevamente, llévala al circulito, para que tengamos un punto de referencia. Porque si se levanta del quieto, siempre hay que llevarla a la misma posición. Exacto. No puede ir andando conforme ella quiera. Vale. Ahí. Eso. Perfecto. Vale. Pon la mano con la pelota por delante. Que ya la veo. Vale. Aléjate un poquito. Simplemente nos vamos a alejar. A ver si con eso se levanta. Quédate quieto, quieto, quieto. Vale. Como está aguantando, vuelve y premio. Bueno. Es decir, para complicar el quieto con pelotas que queramos que al final se mueva, primero estática. Sí, primero. Sin movimiento. Sin movimiento. Porque si no, cada vez es más difícil. Es actuar de nuevo. Quieto. Primero la pelota sin moverla. Y poco a poco, para complicar el quieto, vamos a ir haciendo que esa pelota se mueva. Vale. Como aguanta, vuelve y premio. Muy bien, ahora. Muy bien. Vale. Ahora que estás con la pelota en la mano, simplemente la mano muévela un poquito, balanceala. Si mantienes quieta, muy bien premio. Muy bien. Vale. Y ahora que estás alejando conforme mueve la mano un poquito. Vale. Vuelve y premio. Ella como si nada. Eso para ella. Eso sí, más o menos si lo hago con ella con el flip de alejarme y tirándolo para arriba en mi mano. Vale. Muy bien, Gara. Vale. Pues eso lo vamos a ir haciendo. Vale. Que vaya, ahí está, moviéndola el rubio. Vale. Fabulosa, Gara. Cuando quieras, vuelves y premio. Bueno. Muy bien, Gara. Vale. Bótalo en el suelo. Vamos a complicarlo un poquito. No. Sienta. No. Primero no, después el comando. Eso. No. Sienta. No. No. Sienta. Vale, aquí se complicó ya. Bueno, pues aquí es donde más hay que practicar. No. Sienta. Vale. Y si hace falta puedes coger la correa, ¿eh? Te lo digo porque si en algún momento ella tiende a, no sé, a rodearte, a moverse tanto que al final sea difícil, prefiero que tengas correa en mano. Para que tengas el control de Gara. Vale. Quita. Al menos al principio. No. Sienta. No. 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 Sienta. Vale. Incluso dale un poquito de correa, aléjate unos pasitos y botas más lejitos. Vale. Que incluso ahí en ese puntito es más fácil ahora mismo. Quieta. No. Sienta. Ahí. No. Vale. Que aguanta. Ve para allá y premio, ya. Premio. Muy bien, Gara. Bien. Muy bien, muy bien. Buenísimo. Pues repetimos lo mismo. Hay que hacerlo por lo menos unas cuantas veces. Sienta. No. 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 Mal. Si se tumba igual, ¿no? Si estamos en la orden inicial que se sienta. Sienta. Gara llora un poquito, pero no se mueve. Muy bien. No. No. A ver, ¿en cuándo haya silencio? Ahí. ¡Muy bien ya! ¡Muy bien, Gara! ¡Muy bien! Vale, nos podemos separar. Tenemos que conseguir el silencio absoluto. Por de ahí para allá. Muy bien, Gara. Muy bien. No le acaricies ahora un segundo. No hace nada porque a veces antes, cuando lo has hecho, se ponía en silencio magnífico. Es decir, le das comidita e incluso nos va a resultar mejor en este caso. No, sienta. 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 Vale. Sienta. ¿Puedes decirle muy bien ahí? Muy bien. Muy bien, Gara. Otra vez, venga. Lo podemos conseguir con absoluto silencio. No. No. No pasa nada. Por eso es muy importante... No. No. Por eso es muy importante siempre echarle unos dedos. Está pendiente. Sí, está pendiente. Sienta. Quieta. No. Sienta. Vale. Quieta. No. No. Vuelve ya. Muy bien, Gara. Eso es. Muy bien. Bien, campeona. Vuelve y premio. Vuelve y premio. Coge la pelota y vuelve y premio. Muy bien, Gara. Nuevamente lo hacemos. Al final siempre para enseñar algo, esto es mucha repetición siempre. Muy bien. Muy bien, Gara. Muy bien. Super premio y silencio. Muy bien, Gara. Muy bien, Gara. Muy bien. Pues ahora quédate un poquito más cerca. Quieta. No. 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 Vale, vas a hacer exactamente lo mismo pero solo vas a votar una vez. Vale. Sienta. Gara. Sienta. Quieta. Bien. Muy bien, Gara. Muy bien, Gara. Muy bien, Gara. Muy bien, Gara. Sienta. De nuevo lo mismo dos veces. Quieta. Muy bien, Gara. Muy bien, eh. Muy bien. Muy bien. Sienta. Sienta. Quieta. Patriz. No. Ahí vas a un sitio. Sienta. Gara. Sienta. 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 Quieta. Premio. Muy bien, Gara. Muy buena, campiona. Muy bien. Quieta. Vale. Muy bien, Gara. Muy bien, Gara. Pues por ahí tenemos que empezar. Quieta. cada perro va a tener un nivel, ahora mismo ella es este, es el que tolea y se queda aquí, entonces se gana a ponerlo, muy bien Gara, es el inicio, muy bien, muy bien, poco a poco le iremos muriendo después, no, no, vale, muy rápido, tú y muy bien, fabuloso, sienta, quieto, muy bien Gara, con unas cuantas y empieza a direccionar para allá porque es donde vas a tirar al final, cuando vayamos a la más fuerte, muy bien Gara, vale, no, quieta, muy bien Gara, pues intenta ahora tirar un poquito, vale, aguanta ahí, muy bien Gara, quieta, un poquito más flojito, pero haciendo el lanzamiento o desde abajo, va, quieta, está ahí, tengo más potencia, muy bien Gara, pero con ese poquito de potencia ya le saca yo, es decir, es que esto aquí, está desde aquí, vale, este es el nivel que ahora sería el siguiente, porque ahora hay lloros, no nos podemos ir a un nivel grande de tirona, para que tú me entiendas, vale, quieta, vale, ahí, silencio, muy bien Gara, muy bien, quieta, quieta, muy bien Gara, muy bien Gara, muy bien Gara, muy bien Gara, ve tirando cada vez más hacia arriba, con delicadez. Vale, que se levante más la pieza, sí, efectivamente, quieta, eso es bien, ole, muy bien Gara, ella lo está haciendo muy bien, porque está quieta, es decir, está cumpliendo, muy bien, para ser la primera vez, que ya cumpla quieta, es muchísimo, ya pediremos más el día de mañana, volvemos a volver, que eso, que quédate con la idea inicial, que con quedarse quieta, ya es el principio, ya poco a poco, voy a intentar que también no te de ansiedad, pero ahora mismo, con quedarte quieta, quieta, eso sí, es que no es un poco muy exagerado, quieta, esperamos un poquito, ahora ya por ejemplo, muy bien Gara, vale, pues, a ella lo mejor no tanto, a ella no, la pobre, quieta, muy bien Gara, muy bien Gara, no, muy bien Gara, 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 si puede haber como una lluvia, vale, si puede haber como una lluvia, no, no, siente, muy bien Gara, muy bien Gara, pelucita de premio, porque lo ha hecho muy bien, muy muy bien, siente, venga, a jugar, si señor, jajaja, jajaja, que buena Gara, campeona, que buena es, en la mano, toma ya Gara, venga, uy, a la derecha, jajaja, pero eso de en la mano, que te lo veo en la mano, jajaja, y además si lo dejas en el suelo, está porque, claro para aprender a hacer eso, la dejaba Gara, ahora va a empezar a traer este latín, ante el suelo, ¿a quién Gara? a él, jajaja, jajaja, la suelo, claro no, la mano, muy buena, ole ole ole, muy bien, bueno pues con práctica, todo esto lo podéis conseguir, pero hay que ponerse efectivamente, no hay que dejarlo, y hay que practicar un poquito todos los días, y si necesitas ayuda personalizada, recuerda que me encuentro en Sevilla, y que también te puedo ayudar a modo online, vivas donde vivas, espero que te haya gustado el vídeo, que me regales un me gusta, te estaré muy agradecida, y que comentes cualquier cosita, que te leeré por aquí abajo en comentarios, y no te olvides de suscribirte al canal, para seguir aprendiendo muchísimo, y para no perderte ningún vídeo de estos, de sesiones reales con perros aprendiendo, aquí te espero muy prontito, en ICAM, adiestramiento canino, hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!